El día pinta a Resignacida que justamente la policía a un rápido accionar en Santiago recuperó la niña que fue adaptada por desconocidos en Santiago, en la maternidad de Santiago. Cuando ellos quieren trabajar, trabajan. Bueno, el día pinta también flexibilización en la frontera y es que el presidente Abinader dice que podría flexibilizar medidas contra Haití en las próximas semanas. Pero ya la frontera nunca será la misma. Señores, ya son las doce, las horas van avanzando y aquí te vamos a hablar lo que el día está pintando. El día pinta tantas cosas. Yo pensé que me iba a tocar hablar de los tapones que hoy están terribles. También del tema de la frontera que flexibilizar sería una locura. Pero no, me toca hablar de la DGI. Y es que, óyeme, es increíble que para los contribuyentes, para todos nosotros los que pagamos impuestos, estamos quejándonos constantemente de lo complicado que es de repente salirte del sistema o mantenerte al tanto y tener que pagar todo lo que hay que pagar. Por ejemplo, eso del anticipo que me parece una locura. De verdad, eso es como una mafia, ya basta. El día pinta Nueva York y fentanilo. Si bien es cierto, Nueva York se ha convertido en una ciudad de zombies y es a causa de esto. El 81%, escuchen bien, 81% de las muertes por sobredosis ocurridas en esta ciudad son causadas por el uso constante del fentanilo. Vamos a parar. El día pinta a kilómetro nueve. En el más famoso de los kilómetros, el nueve de la Duarte, los vendedores hacen vigilia por posible desalojo. Hay gente que dice que está muy arrabalizado, mientras también me pongo en los zapatos de todos esos vendedores que quedarán sin su chamba. Por Dios. ¡Chamba! ¡Édale, güey! ¡Édale, güey! ¡Édale, manú! Señores, y así arranca el número uno de la República Dominicana con un contenido hecho con capacidad, con dedicación y con mucho empeño y un tema muy importante para la sociedad dominicana que se va a debatir de la mano de Johnny Vázquez y Michael Migalíes, el tema del río Masacre. Pero yo quiero que Michael me ayude en esto. Mira, Michael, yo me siento muy feliz porque estoy en un elenco al mediodía de los mejores profesionales de la República Dominicana. El toque de queda y el que más se ve con mujeres trabajadoras. Pero, Gaby, escucha. Hoy vamos a hablar en farándula de la emboscada que le hizo Moisés Salcé a Richard Hernández. Y también darle gracias a Dios porque estoy en el programa radial de 5 a 7 que más se escucha. Esto y más en Destremuestre.